Música ¿Qué quieres que te ofrezca? Pequeña niña blanca Una mano, un poema Una flor o una estancia Si te doy una mano Tendrá que ser morena Mano humilde y graciosa Como la noche buena Mira, mira, mira La niña que ríe Mira, mira, mira La niña que ríe Mira, mira, mira Todo el que sabe Que sabe de dicha y de pena Mira, mira, mira La niña que ríe Mira, mira La niña que ríe Mira, mira La niña blanca Blanquita jugueteando La niña blanca Blanquita jugueteando La niña blanca Blanca jugueteando Si quieres un poema Te daré a la Gabriela, que ya sabe de mi Dios, como nadie en la tierra. Si me pierden las flores, me daré un pensamiento, para que me recuerdes en el libro del tiempo. ¡Mira, mira, mira la niña que ríe! ¡Mira, mira, mira la reina! ¡En todo Dios oye, que sabe de fe, que sabe de dicha y de pena! ¡Mira, mira, mira la niña que ama! ¡Mira, mira, mira la niña que ama! ¡Mira, mira, mira la niña que ama! ¡Mira, 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 mira, mira la niña que ama! ¡Mira, 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 mira, mira la niña que ama! ¡Mira, mira la niña que ama! ¡Mira, mira la niña que ama! con la niña morena, allá abajo la niña blanquita, mujer ya, la niña morena.